¿Te vas a hacer invisible? Sí. ¿Y querrás hacer invisible? Sí. ¿Y qué tienes que decir? Ya, primero, me cuente bien. ¿Ya? Ya. Mira arriba. No me vayas, ya. Si te haces invisible, no te vas. Voy a cerrar la puerta, no te vayas a ir. Ya. A escapar de la casa. Yo voy a decir unas palabras y cuando haces algo, hija, verás. No te vamos a ver nadie. Y ya. A ver. Abra, cabra. Espera, espera. ¿Alto a la cabeza? No, no, sí, sí. Tenla alcalde a la cabeza. ¿Ya? Cierra el sofro. ¿Ya ha cerrado? Sí. Ya. Abra, cabra. Que desaparezca la ley. Y no lo podamos ver nadie. ¿Ya? ¿Qué es esto? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, que no va a haber nadie. Sí, ven que no está nadie. ¿Qué tanta que eres? ¿Qué hiciste? ¿No está tu hijo? ¿Dónde está? ¿No está? ¿Qué hiciste? Oven. Oven. ¿Dónde está desaparecer? ¿Dónde está, oven? Niña, no llores, niña, no. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Lo escuchan? No, Martian, ¿dónde está el niño? Yo no sé dónde está. Yo dije que lo iba a hacer desaparecer. Alex. 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 Mami. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste, oven? ¿Qué? Alex. Mami. No sé. Mami. Alex. Alex. Alex, ¿dónde estás? Alex. Alex. A ver, a ver. Si estás aquí, escuchas. Escucha, a ver. Alex. Sí, que escucho. A ver, calmados, calmados. Calmados, calmados. Calmados, calmados. Yo no sé, ahora cómo lo voy a hacer, ¿verdad? A ver, calmados, relajados. A ver, alguien debe escucharlo. A ver, una señal. Haz mover el banco, Alex. Si estás aquí, haz mover el banco. ¡Ay, sí está! Se movió. Por ahí mismo, por ahí mismo. Ya, ya. Ahora, una foto, una foto. A ver si estás aquí. Ya. Ven, ven, ven. Alex, ¿dónde estás? Alex, ¿dónde estás? Ven, ven al espejo de acá, el cosillo. Dale a la mamá. Que se tome la mamá. Espera, espera, espera. Alex, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ove, ¿qué hiciste? Yo no juego así. ¡Ven, yo! Ya, ya. A ver. Alex, estás ponte al lado mío para una foto. Alex. Ya, si está ahí, sale en la foto. Yo me voy a tomar una foto, a ver si aparece mi hijo. ¿Qué es eso, jove? Ya, a ver. Mira. A ver. ¡Sale! A ver. ¡Sale! Alex, ¿dónde estás? No quiero, vas a desaparecer. Ya, ya. Calmados, calmados. Alex, siéntate de nuevo. Hazlo a aparecer, ya. Si estás aquí, nos escucha, siéntate de nuevo. Ove. Sebastián. Haz a aparecer. Alex, si ya estás sentado, mueve la silla. Ya estoy. Haz bien, Ove. Por favor. Ya, no, no, no vuelvo a todo lo que voy a hacer. A ver. Ya. Ahora, cabra, que vuelva a aparecer. El Alex. Si ves que no aparece, Sebastián. Alex, ¿dónde estás? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Otra vez. Siéntate, siéntate. Ya. Ya, cabra, cabra. ¿Qué fue? Es que el Alex. ¡Ya apareció! ¿Dónde estabas? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde te fuiste? ¿Cómo te vas? ¿Dónde te vas a jugar así? ¡Oooh! ¡Oof! ¡Oooh!